¡Tú no estabas bailando! ¡Yo se estaba bailando! ¡Tú no estabas bailando! ¡Tú no estabas bailando! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Se lo mareo el partido de que estaba bailando injusto! Baila suave. ¡Ajá! Como tú lo sabes hacer. Sigue el ritmo. ¡Ajá! Condúcelo con los pies. No te pares, bailando ritmo, ya tú sabes, qué ritmo latino, ven acá, se dice rorro, ven pa' gozar, mi ritmo rorro, ven acá, se dice rorro, ven pa' gozar, mi ritmo rorro. Y este ritmo, el ritmo antiano, ya sí mismo, no debes gozar, este ritmo, no puedes bailar, así mismo, el ritmo latino, ven acá, se dice rorro, ven pa' gozar, mi ritmo rorro, ven acá, se dice rorro, ven pa' gozar, mi ritmo rorro. ¡Ven pa' gozar, mi ritmo rorro! ¡Ven pa' gozar, mi ritmo rorro, ven acá, se dice 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 rorro, ven ¡Saxofor! ¡Saxofor! ¡Saxofor!